Bueno, este libro en realidad es un trabajo de hace mucho tiempo, donde yo quería recuperar ese libro de Pablo Neruda, Los Versos del Capitán, que pasó como que desapercibido durante su época y que a mí me pareció, pues bonito el libro, y siempre se me hizo un libro incompleto, incompleto porque no se le dio la voz al personaje al que se lo habían dedicado, y en este caso el libro es la respuesta de un personaje ficticio hacia el autor de esos versos en ese libro original. Pero tú eres la reina. La poesía en particular es un género que es muy buscado por parte de los jóvenes y cuando se les da para leerlo, les gusta mucho. Feria Internacional del Libro Coahuila 2024 Palabra de Maestro